Hola, ¿cómo estás? ¿Está por aquí? Ya la agarre, ya la agarre ¿Está por aquí? Esa es cuando escuché el... Le levanté de volada porque ya sabía que era Mau, ya Este va a salir de servicio Mira, ponme esa Ya se tardó mucho en su vida Maguita, que ahorita ponme el de... Digo, el que chalcó a la que atrás ¿Qué va a pasar? Esta es la pesquisa Tengo 9 pesos, una NM73 ¡500! Porque ya se tardó mucho, ¿no? Porque ya se tardó mucho Ya se tardó mucho Mira Es que va a dar la vuelta No va a salir este Ay, se salió del servicio Agárralo, papá, por favorcito Que se nos vaya A escaparcito A ver cómo se va Mira, mamá Mira ya cómo se ve ¡En la noche! ¡Aví! ¡Juí! ¡Ah, sí, usted puede defenderse! ¡Hajaja! ¡Tac, tac, 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 tac ¡Tac, tac, tac! No, no, no. Sí, de las corrientes. Vamos al otro lado. ¿El otro lado? ¿No está al otro lado? Y ahora está allá. Sí, abre la puerta y nos seguimos. Sí. No, no, no. 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 No, 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 no.